Saludos, muchas gracias. Efectivamente, varias instituciones del Estado Dominicano se unen para limpiar varias lagunas, así como el dragado en la playa Locoquito del municipio de Manzanillo. Esta jornada durará varios días, según los representantes de estas instituciones de servicio. Estamos colaborando con las lagunas que están secas y ya están muriendo los peces. Estamos haciendo la labor de limpieza, dragado y transportación para esta comunidad de Manzanillo. Desde Manzanillo, provincia de Montecristo, en cámara Carlos Sánchez, le reportó Carlos Güemes.